Veamos. Ya Carlos. Vamos a ver. Tiene un muelle colgado del peso. Si no le pone peso, mide 7 decilos. ¿No? Y ahora se le pone 4 kilos mide 10 decilos. Pues aquí te están dando dos puntos de una recta. ¿Vale? Un punto sería el 0,7. Es decir, cuando le pones 0 de peso, mide 7. Y cuando le pones 4, mide 10. Ya tienes dos puntos. ¿Qué te piden de la recta? ¿La ecuación de la recta? Sí, la ecuación y representarla. ¿Representarla? Muy fácil. Mira, voy a intentar... No. Es que no te han explicado la ecuación de la recta, ¿que no? No. Bueno, se la voy a hacer así. Como se la ha hecho a Eloy. Esta es la ecuación de la recta. Igual a mx más n. ¿Vale? Entonces yo, como tengo dos puntos, que son dos pares, x y y, yo lo puedo sustituir aquí. Por ejemplo, puedo poner 7, que es y, es igual a m por x, que es 0, más n. Y si te fijas como m por 0 es 0, tengo cuánto vale n, que es 7. ¿Cómo? Sí. Y ahora me falta el otro punto. y, que es 10, es igual a m, que no sé lo que vale, por x, que vale 4, más n, que ya sé que vale 7. Y de ahí solo tengo que despejar a m. El 7 pasa restando. Y el 4 pasa dividiendo. Y entonces me queda que y es igual a m, que es 3 cuartos, por x, más n. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Te ha quedado frío, dile. Amítelo. Me queda frío. Eso es flipar. Qué inteligencia.